... Ha sido mucho lo que EPOA y nuestra participación activa en dicha organización ha supuesto para todas y para todos nosotros. Es mucho lo que EPOA hace por llevar los mensajes de diversidad, de igualdad y de libertad por toda Europa. Porque no en toda Europa se gozan de los mismos derechos y libertades que tenemos en España, no. La celebración en 2010 de Europa y en Varsovia, la celebración en 2011 de Europa y en Roma, supuso un antes y un después para el colectivo LGTB de estas sociedades tan conservadoras como lo supuso en 2007 en Madrid. La decidida apuesta de EPOA apoyando la legalización del matrimonio en muchos países europeos, en Francia, en Irlanda, hasta en la pequeña Groenlandia, en la gran Groenlandia, pero pequeña de población Groenlandia, es decisivo para los derechos de todas y todos nosotros. Y cómo no destacar lo ocurrido hace apenas dos fines de semana en Riga, en la capital de Letonia. La situación de nuestros compañeros, de nuestras compañeras en los países del este es tremenda. Todos sabéis lo que pasa en Moscú, todos sabéis qué pasa en Rusia. El Europrime en Riga supuso un hito histórico. Por primera vez la ciudad de Riga pudo ver cómo miles de activistas LGTB procedentes de toda Europa desfilaban por el centro de la ciudad. Cómo podían gritar libremente que somos iguales, que somos iguales a todos sin que nos insultaran, sin que nos tiraran huevos como pasaba otros años. Por todo ello, el Premio Internacional muestrate de este año es para Ipoa. ¡Gracias a Madrid por el trabajo en los últimos 10 años! ¡Gracias a Madrid por el trabajo en los últimos 10 años! Antes habéis coreado un nombre, un nombre que hizo mucho, un nombre que ya no está aquí, un nombre muy querido. ¡Gracias a Madrid! 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 Por Pedro Cerolo, por él, vamos a dedicarle este premio. Yo creo que sobran las palabras, se ha dicho muchísimo. El tema es todo lo que ha hecho, su lucha, y que muchas veces le consideraron un loco por tratar y por convencer a José Luis Rodríguez Zapatero que en 2004 incluyera en el programa, quizás porque se pensaban que no iban a ganar esa Ley de Matrimonio Igualitario que hoy celebramos, tan importante. Solo quiero decir una cosa, la plaza vecina Vázquez de Mella, que tanto hemos celebrado todos y hemos estado, pues estaría bien que Vázquez de Mella, que apostaba por la tradición, por la familia, por la Iglesia Católica, pues que quizás fuera, dentro de muy poquito, la plaza de Pedro Cerolo. Esperemos que pronto quejamos esas noticias. Bien, entregan el premio a Juan Carlos Alonso y Demo, la artista creador del premio. Su marido Jesús, el marido de Pedro, por motivos más que evidentes, no acude a recibir ese premio, pero sí un gran amigo de Pedro Cerolo, Toni Poveda. Bueno. Bueno, es cierto que este año celebramos, como decía Sandra, esta persona que veis aquí, Demo es el artista creador del premio Muéstrate, de ese oso maravilloso, y evidentemente no podía ser él, no podía ser otra persona quien diera este premio tan especial a la figura de Pedro Cerolo. Demo.